El derechazo del defensor, da la orden a la Mareza y va a Lima, ¡gol! ¡Sí, sí, 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 de Tigre! ¡Gol! De Tigre, Cristian Lema, cambia a penal por gol, 28 minutos, primera parte. Tigre, le gana Argentinos 1 a 0 en Sarandés. Le pegó con contundencia, con decisión, a mí me lo hicieron, yo lo hago, dijo Lema, con la derecha y a la derecha de Luis Ojeda, para terminar con el 0, para poner 1 a 1 para alegría de su gente. Anotamos otro goleador en la lista de la Copa Argentina para Tigre, seis goles tiene Tigre, los seis lo hicieron jugadores distintos.